Muchas gracias, doctor Gustavo Petro. La traducción práctica de control a la inflación. Sí, es hambre lo que hay hoy. Hambre. Cada cuatro hogares no come dos veces al día. Y es por el precio de los alimentos respecto al crecimiento de los ingresos y salarios. ¿Por qué crecieron 26%? Es lo primero que hay que preguntarse. Porque estamos importando los alimentos. 13 millones de toneladas, 6 millones de toneladas de maíz. Estamos importando los insumos. ¿Es que Colombia no producía alimentos y no producía insumos y fertilizantes? Sí los producía. Un tipo de política muy mal confeccionada determinó destruir la producción alimenticia en Colombia por importarla. Se cayó el peso de 2 mil a 4 mil, se duplicó el precio de los alimentos importados y los insumos. Los insumos importan porque quebraron la empresa Monómeros. En un golpe de garra, digamos, un raponazo del Duque sobre la misma empresa que le había cambiado los dueños. Ahí hay un funcionario, un hecho de corrupción. Ahora nos toca importar los fertilizantes de Rusia con lo que eso implica hoy. Entonces, ¿qué hacer en el cortísimo plazo? En el cortísimo plazo es una urgencia. El gobierno debe comprar cosechas a los campesinos y llevarlas a los bancos, a los lugares, al banco de alimentos, a los barrios pobres. Reconstruir el IDEMA. Hay que subsidiar ya, de inmediato, Duque podría hacerlo, la importación de insumos. Si abaratamos los insumos un tanto artificialmente con el subsidio y llevamos comida al barrio pobre, resolvemos de inmediato problemas de hambre. Ahora, hacia el mediano y largo plazo, indudablemente lo que tenemos que hacer es reconstruir la agricultura productora de alimentos en Colombia, que implica incluso cuestionamiento sobre la tenencia de la tierra, porque tiene que ser en tierras fértiles para que sean baratos los alimentos en el país y reconstruir la producción de fertilizantes en Colombia en la empresa Monómeros en Barranquilla. Esos dos objetivos de mediano plazo nos deben llevar a reconstruir toda la institucionalidad agraria que acabaron en Colombia. El ICA, el IMAT para los distritos de riesgos, el IDEMA para compra de cosechas y ventas, el INCORA para democratización de la tierra con compras estatales de tierras fértiles, etc. Un Estado amigo del campesino, una alianza campesino-Estado.